Desde Jerusalén, les habla Patricio Abramson con las principales noticias para Infolight TV. Alan Johnston, el reportero de la BBC secuestrado en la Franja de Gaza desde marzo, fue liberado por sus captores del Ejército del Islam y entregado a Hamas el miércoles por la mañana. Desde la casa del ex-premier Ismail Anía, el periodista de 45 años dijo a la BBC horas después de su liberación que fue una experiencia aterradora, pero a que ha llegado a su fin. Anía llamó a Israel a ser razonable para que también Yalit sea liberado. Es solo una cuestión de horas hasta que el presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder de Hamas, Khaled Mayer, reanuden el diálogo, dijo el jefe de Estado Mayor de Israel, Gaby Ashkenazi, ante la Comisión de Defensa de Asuntos Exteriores el martes. Funcionarios de inteligencia dijeron que Hamas deberá dialogar con Abbas si quiere renovar sus vínculos con los países vecinos. Familiares de los soldados israelíes secuestrados, Kidad Chalit, Ehud Golbasser y Eldad Regev, viajarán el martes para reunirse con líderes políticos de Francia y Portugal. El grupo se reunirá, entre otros, con el presidente francés Nicolás Sarkozy y el canciller Bernard Kuchner. El ejército libanés y Unifil arrestaron a un grupo de terroristas que planeaba un ataque contra un buque de bandera alemana, según informó el periódico As Zafir. Según el informe, los detenidos se entrenaban en la costa norte cerca del campamento de refugiados Nahel Al-Bared. Un grupo de padres palestinos ha iniciado una protesta en la franja de Gaza debido a que los campamentos infantiles de verano de Hamas son utilizados para entrenar a los niños en el manejo de armas y equipos militares. Las familias acusaron a Hamas de incitar la violencia entre los pequeños contra Fatah e Israel. Algunos padres retiraron a sus hijos del campamento. Científicos israelíes lograron congelar óvulos de niñas de 5 años enfermas de cáncer con la esperanza de ayudar en los tratamientos de fertilidad en el futuro. La quimioterapia puede dañar la capacidad de procreación de los pacientes de corta edad. Además, en InfoLight TV, el gran debate sobre el rol de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública palestina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!